Me dejó de LOL ¿En qué le estás? Estoy enorme Le quitan el taja a los jugadores y son bums ¿Lo que? ¿Qué haces? ¡Mierda! ¡Qué pedo! Me salvaste, Daniel Si con esa mamá me moría Apago y ya no juego ¿Y con esa bebé? ¿Y con esta? Ahí viene No puede vivir sin mí La que te mantiene ¡A la mierda! Mira Tiro ¡No ves! No mames Si con esa mamada me mata Apago el fuego No No, si me hubiera matado con esa mamada Apago el fuego Ay Tu pinche gato muerto de ama Traga más que tú No No creo No creo Escuchen Eso sí Toma mami No mames Estoy cansado de usted Ese importunista Pinche importunista de mierda Eh, güey Te rosa el culo Te rosa el culo todo eso Me rosa Ay, te salve perro Uy, gracias Te salve No mames De las garras de orador No, no, no Ahí vales pa' mera Te salve Ay, hijo de la verga Te salve Güey Tienes tres vidas Tú, Felipe Ah, pues tú, pendejo Focuseándome a mí Tengo dos Tengo dos Tienes dos vidas, güey No mames Ay, no, que pendejo Por lo menos a esa mamá Todavía le funcionan los agarres No, es que porque me agarraste muy pronto Pues sí, cierto, Spy to win Spy to win Si le funcionan los agarres, güey, pues Los que no saben jugar No mames, no podrían jugar el juego Justo cada dos juegos Spy to win Verga, güey Qué clip paso salió de eso Uy, qué clip paso Qué combazo, la neta Mira, lo vas a subir tú No, ahora antes no es clip Güey, la verga, güey Desde el principio, güey Todo el combo que te estuve metiendo Ay, combo De neta, güey, te metí combo Golpe cada diez segundos Combo 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 Faker Like y le dame un combo Puta Combo 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 Combolas Te gusta Adiós Adiós Me cansé de tus combos Que mamada No mames, güey Abarcame las pantallas esas pendejadas Adiós Adiós Me voy a chingar a mi puta madre ¿Cómo no es? Vamos a la verga Eh, no, ¿cómo es posible que hubiera perdido? ¿Cómo fue? No, 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 no No, no, no No, no, no Que mamada eh Re cuido No por mamada Te ibas a salvar Felipe Daniel Modo combo Los pedos Los pedos Como entonces lo empiezo a casgar de nuevo Ya que lo tengo casgado De puro brazo, no me pega Así que me va a matar Así que uso todos mis saltos Porque soy mi pendejo locado Yo por si se pone Yo se lo cago Estoy listo Estoy listo Todo mi chorrazo de mecos Oye chicos Mecos no se tiran así Oye chicos Así que yo te enseño a sacar un mecos Este no lo va a subir Porque está muy bien pasado Que partidota wey No la aborres wey Está bien perra No la aborres wey